En el Medio Oriente nos trasladamos específicamente a Irán e Irak, donde el gobierno estadounidense está estigmatizando a la población musulmana con sus medidas migratorias. En el Medio Oriente muchos afirman que la medida de Donald Trump estigmatiza a toda una religión, pues los siete países incluidos en esta prohibición son mayoritariamente musulmanes. Este es uno de los aspectos que también lleva a muchos a pensar que esa tensión creada puede llevar a que en lugar de disminuir el peligro del terrorismo, como querría Donald Trump, pueda precisamente aumentar. Vemos a países como por ejemplo Irán, que está estudiando posibles represalias, limitar la entrada de estadounidenses a su país. Lo que sí es que no hay prácticamente países, aparte de Pakistán, no incluidos en esa lista, que hayan criticado la medida adoptada por Estados Unidos. Y es que uno de los temores que existe en esas naciones es que al final en Washington se decida aumentar, incrementar el número de países incluidos en esta medida. Sobre todo cuando en ellos no están, por ejemplo, aquellos que han suministrado un mayor número de terroristas a ISIS, o aquellos de los cuales procedían los suicidas del 11 de septiembre del 2001. Al respecto, los líderes de la Unión Europea calificaron como una amenaza exterior al presidente estadounidense. El presidente del Consejo Europeo dijo que la nueva administración de Donald Trump está cuestionando los 70 años de política exterior americana, al cambiar su postura geopolítica.